El Intendente José Israel Bríñez Gómez asumió como nuevo comandante de la Estación de Policía del Municipio de Granada en los primeros días del mes de febrero. Bríñez es oriundo del Departamento del Tolima y en sus 20 años de servicio en la institución se ha desempeñado en gran mayoría del territorio antioqueño. Llevo 20 años en la institución, trabajo prácticamente todo el Departamento de Antioquia, soy del Departamento del Tolima y actualmente tengo el grado de Intendente aquí en el departamento. Bríñez destaca el ambiente de cordialidad con el que se ha encontrado en la comunidad granadina. Además se traza los retos en materia de seguridad que tendrá en el municipio durante su tiempo como comandante de esta estación. La verdad estoy muy amañado, la gente es muy comprensiva, el calor humanitario de acá es muy bueno y eso espero que sigan acá en el municipio. Bueno, seguir con la reducción del índice de hurtos, la venta y consumo de sustancias alucinógenas y seguir con el cero homicidios en el municipio. Claro, con gusto me pueden llamar al 312-296-2393, este es el número de teléfono del comandante o del cuadrante 314-753-7466, cualquiera de los números los podemos contestar las 24 horas al día. La estación de policía del municipio siempre está con sus puertas abiertas y con toda la disposición para atender los requerimientos que la comunidad necesite, además de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. Gracias. 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 Gracias.